¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Muchísimas gracias a todos esos nuevos suscriptores que están haciendo que esta familia crezca cada día más. Y a todos los que llevan conmigo desde un principio, muchísimas gracias. Os quiero un montón y estoy súper contenta. Como podéis ver en el título de este vídeo, voy a hacer un haul de rebaja. Sí, un haul de rebaja. Y si queréis saber con lo que he pecado esta vez, quedaros a ver. Bueno, como podéis ver, en esta zona hay muchísimas cosas. Con lo cual voy a empezar. Algunas cosas todavía las podéis conseguir, otras ya no están. Pero estos han sido mis pecaditos en esta rebaja. Tengo tickets por aquí, etiquetas porque muchas cosas ya las he usado. Y tengo la super agenda con todas las chuletillas. Así que espero que todo salga bien, no equivocarme en los precios. Y si es así, os pido mil disculpas. Bueno, voy a empezar con lo primero que tengo por aquí. Como sabéis, algunos trabajos en Stray Bario. Entonces, pues casi todos los productos que vais a encontrar son de Stray Bario. Porque es el único momento en el que he podido ver cosas de rebaja. Y con lo único que he podido comprar algo. Me cogí estas zapatillas. Son monísimas. Me encantan. Me encantan, no. Me encantan. Habla bien, por favor. Son blancas, son super ponibles con cualquier prenda. Están ya sucias. Y me encanta el detalle de que son semi-transparentes. Como son de encaje, pues se ve el pie. Lo uso con unos calcetines que tenía ahora mismo por aquí. Los uso con estos, con estos pinkies. Los he comprado en Primark. Cinco pares, tres cincuenta, creo que eran o algo así. Y le van súper bien porque así deja ver el color piel. Y no se ve nada. Y me gustan un montón. Y el detallito que tiene en las ligas, que son como cordones. Cordones, no ligas. Y después tiene esta cosita metálica. Que siempre va haciendo así como clic, clic, clic. Y me encantan. Y los botoncitos en dorado que son súper, súper monos. Vale. Pues estos tenis en un principio estaban... A ver si los encuentro, tenis blancos. Hola. Hola, ¿qué tal? Hay un montón de cosas. Estaban a 19,95, si no me equivoco. Sí. Es que tengo otros ahí. Estaban a 19,95 y me los he llevado por 12,99. Yo sé que no es mucha la rebaja, pero bueno, algo es algo. ¿Qué más? Os voy a contar que por aquí, así aprovecho y ya los saco, me cogí unas alpargatas. Es la primera vez que me compro alpargatas. Pero me parecieron tan originales que no me pude resistir. Son estas. En color plata. Con una piña. De lentejuelas aquí, en la parte de arriba. Son medio de soga y medio de suela de plástico. Me encantan. Me parecen súper originales. ¿Por qué me parecen tan originales? Aparte de por su color. Porque una tiene una piña y la otra tiene una estrella. Ahí. Y yo amo las estrellas. Me encantan. Hoy no sé qué me pasa en la boca, pero bueno. Me encantan. Y quedan súper chulas puestas. Todavía no las he estrenado, pero pronto, pronto caerán. Vale. Estas costaban 29,95. Y yo me las he llevado por, pues por, 9,99. Uh, 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 me encantan. Están súper chulas. Me gustan un montón. ¿Qué más? Ya aprovecho y sigo con esta bolsa. Pequé con este bolso. Este fue casi el último pecadito que tuve en la tierna. Es tipo de estos que van al lado, bandolera o no sé cómo lo llaman. Me encanta que tenga el detalle de tanta burla por los lados. Es así una semiluna. En color camel. Me parece súper ponible. Lo voy a dar muchísimo uso. Y estas tapas. Este me costó 3,99. ¡Tachín! Bueno, otro bolso con el que pequé fue con este, con el marinero, el clásico. Me encanta. Tiene este detallito por aquí. Y este sí tiene en la etiqueta porque no me lo he puesto. Costaba 17,95 y me lo cogí por 12,99. Creo que cuando lo pagué estaba a 9. No. Este bolso cuando lo pagué estaba a 5,99. Sí. Porque no recuerdo haber pagado 12. Pagué 5. A ver si lo tengo por aquí. Bolso marinero. 5,99, chicos. En las segundas rebajas, en el remate final, lo cogí por 5,99. Aunque no está marcado porque yo lo tenía separado para mí. Cuando fui a pagarlo me costó 5,99. Increíble. Os voy a enseñar este. Este es mi favorito. Le estoy dando muchísimo, muchísimo uso. Es de la firma Parfoy. Es que no sé ni pronunciarlo. Soy maldísima. Parfoy. Parfoy. Y bueno, cuando yo lo fui a comprar, bueno, que no iba a comprar eso, pero lo vi y me encantó. Este sí guardó su etiqueta. Costaba 24,99. Yo me quedé mirándolo. La chica vine y me dijo, ¿tú sabes que este bolso es muy particular? Y le dije, ah, sí, ¿por qué? Aparte de porque está sucio. No, sucio por mí. No puedo que lo comprara sucio. Me dijo, porque en vez de llevarte un bolso, te estás llevando tres. Este bolso, tal y como lo veis, trae dentro esto. Esto a su vez trae su correa, con lo cual lo puedes unir aquí y tener este mini bolso. Y aparte, este bolso es reversible. ¿Veis que esta textura es como arrugosa? Está aquí como, así como si fuera arrugosa. Blanca y las asas son en color cami. Pero se le da la vuelta. Y tenemos otro bolso totalmente diferente. Y con los colores totalmente diferentes. Tendríamos un bolso en tonos new. Esta parte sería lisa, sería blanca, y las asas sería el mismo color. Y lo que antes esta parte sería la arrugosa, sería ahora el borde del bolso. Con lo cual, son prácticamente tres bolsos en uno. ¿Vale? Por eso me gustó. Y lo compré por 16,99. En esa misma tienda, aproveché que realmente a lo que iba era eso. Esto fue improvisado. Iba buscando una cartera. La mía, que la había comprado anteriormente, también en la misma tienda. Se me estropeó. Y conseguí esta por 8,99. Y me encanta. Porque tiene esta parte de atrás, que se saca, y es para el monedero, para poner tarjeta. Y después tiene, para poner tarjeta, documentación, un bolsillito, para poner las fotos de mis chicos. Tiene varios apartados, y una cremallera. 8,99. O sea, hola. Se vino con mami, pero súper bien. Vale. ¿Qué más? Vamos a seguir por tarjeta. Vamos a seguir por tarjeta. Me compré unas gafas de sol. Estaban a 9,95. Yo me las llevé por 5,95. O 5,99. Son estas gafas. Hola. Me gustan. Tienen el corte recto. Tienen el diseño de... como de leopardo. Así, medio animal print. Es casi transparente. Y me gustan un montón. Las quiero para diario, para ponérmelas en la cabeza. Yo sé mucho de acabar con las gafas de la cabeza. Mi marido se estresa cuando me pongo las gafas de la cabeza, pero bueno. Y me encanta el estuchito, porque hace juego con el bolso. Y trae también su... su toallita. Ahora mismo. Está ahí. Y todo muy rosa, muy pink. Me encanta. Me encanta. Vale. Seguimos con las compras. Me compré esta bufamanta. Entonces diré, vale, Kira, se te ha ido la pizza. Hace calor. Pero bueno, la quiero de cada invierno. Ahora trabajo en una zona donde hace muchísimo, muchísimo frío. De hecho, hoy en día, vas a la zona donde yo trabajo, que es la laguna, por las mañanas, y está nublado, parece mordo. A las 3 de la tarde es la boca del infierno. Pero... Hola. Vale. Estaba a 15,95 y yo me la llevé por 3,99. ¡Uh! Muy bien. ¿Qué más? Vale. Tengo cosas de temporada, ¿vale? Me compré esta camiseta, que me encantó desde el día que la vi. Pone Freedom. Son unas zapatillas, pero después tiene la pose de una bailarina. Ahora mismo, en temporada, hay muchísimas cosas para las bailarinas, hay muchísimas cosas con... con los diseños de gatos, a los que el amante de los gatos les va a encantar. Esta camiseta me la cogí por 5,95. Pero es que me encantó cuando la vi. No me pude resistir. Después me coge estos pantalones vaqueros, con el diseño militar. Se va a llevar muchísimo todo lo que está relacionado con el print militar, tanto en cazadoras, como camisas, pantalones, faldas, demás. Este es el modelo cropper. Es una talla 40, es bastante elástico y es totalmente sin roturas ni nada, ¿vale? Queda muy bonito puesto. Y es talle medio alto, ¿vale? No es alto del todo. También me cogí estos leggings. Y lo bonito de estos leggings es que tienen estas transparencias, a mitad de pierna y antes del muslo. O sea, antes de la rodilla y después de la rodilla. La rodilla queda aquí. Quedan súper chulos. Me cogí una talla M y me costaron 12,95. Los pantalones vaqueros los encontráis en tienda a 19,95, ¿vale? Y ya seguimos con las rebajas. ¿Qué más me cogí? Me cogí este maxi-dread, ¿vale? Con este diseño a rayas muy marinerito. Es súper, súper finito. Me encanta. Tiene lo que sería el corte nadador. Tiene esta abertura por la espalda. Deja ver hasta donde la cintura pierde su nombre. No más abajo. Cubre perfectamente el sujetador. Tiene aberturas laterales en la parte baja, ¿vale? En los dos lados. Y este estaba a 15,95. Me cogí una talla L y me lo llevé por 9,99. Me encanta. Todavía no lo he estrenado, pero tengo muchas, muchas ganas. Me cogí este blazer, que es también muy, muy finito. En este tono crema. Tiene aberturas laterales también. Tiene imitación de bolsillo. Queda la manga bastante entallada. A mí me gusta llevarla un poquito remangada por debajo del codo. Y estaba a 19,95. Y yo me la llevé por 5,99. Y me cogí una talla L. Ay, me duele el brazo. De verdad. Me cogí también esta otra chaqueta, que me encanta, en verde militar, ya la dejo comentado. Tiene los cierres de presión. Esto es un bolsillo de imitación. Los otros sí son reales. Tiene para hacerle la forma de la cintura. Por delante es recta. Por detrás tiene como corte redondeado. Y lo bonito de esta chaqueta es la espalda. Que tiene ese bordado que pone el lock. Y ese pavo real espectacular que me encanta. Y me cogí una talla L. Esta chaqueta salía 39,95. Y me la cogí por 19,99. No, 25. A ver, 19,99. Eso. Y me encanta. Me parece súper bonita. También me cogí este jersey en blanco. Es muy ochentero. Pone Magnetic. Ahí bordado. Tiene los puños bastante, bastante pronunciados. Me cogí una talla M. Y este estaba a 17,95. Y yo me lo llevé por 3,99. Súper bien. Me cogí dos vaqueros también. Estos me los cogí en las primeras rebajas. Así que el descuento no es tan evidente. Los primeros que os enseño son los Montfit. ¿Vale? Son muy, muy gruesos. Este es un tejido bastante grueso. Nada elástico. No se de nada. Tiene aberturas por todos lados. Como podéis ver la abertura. Este me cogí una 42. Porque la 40 no quedaba. Este pantalón salía 20... A ver que lo tengo aquí. 25,95. Y yo me lo llevé por 12,99. Que también está bastante bien. Y este también me lo cogí en las primeras rebajas. Que es un Skin Fit. Este es una talla 40. Este es súper elástico. Este sí tiene roturas. Tiene deshilachadas las partes de abajo. Como si le hubieran quitado el vuelto. Y este costaba 19,95. Y me lo llevé por 15,99. Las primeras rebajas no se nota tanto el descuento. Después estuvimos en Berca. Y me llevé este precioso vestido. A ver. Ven a amarrarlo. Se vea bien. Bonito. Tiene los cierres laterales. Vale. Tiene escote UV. V. Tanto en el pecho como en la espalda. Se cierra aquí por este lateral. Se abrocha también por dentro de manera lateral. Es una talla L. Y estaba 17,99. Me lo llevé por 7,94. Y también me cogí este body. Que es con este tejido que parece elástico. Bueno, parece no. Es elástico. Pero también es como un canalé. Tiene el escote que ahora se usa muchísimo. Que es así como con las tiras. Es acarrado al cuello. No tiene abertura por la parte íntima. Con lo cual, si queremos ir al baño, habrá que quedarse totalmente desperotilla. Y este estaba 12,99. Y yo me lo llevé por 5,99. Seguimos. Estuvimos por primar. Y en primar pequé con esta camisa. De Harry Potter. Hogwarts. Que me encanta. Me parece súper bonita. Es bastante abierta. Como podéis ver, se me ve el sujetador. Es cortita. Lo que no me gusta es que la parte de abajo se hace de rodillo. No me gusta. Pero bueno, para lo que yo lo quiero. Que es para los días de mucho calor. Para ponerlo con un pantalón alto y demás. Súper bien. Y me gustó que tengo la tarjeta aquí. Estaba a 6 euros. Y me la llevé por 3. Y me encanta la tarjeta de Harry Potter. Me encanta. A mi chico le cogí esta camiseta. Es una camiseta deportiva. Es de la línea Work Out. De primar. Tiene así como... Es como micro perforada. Le cogí una talla L. Que no se ve. Está aquí, pero no se ve. Una talla L. Y me costó 8 euros. Ya os digo que el estampado militar este año se va a llevar muchísimo. Muchísimo. Dejo le cogí roquete anterior al Peque. Que me costó 1, 2, 3, 4, 5 calzoncillos. 5,50. Pero bueno, tenemos la rebaja. Y después me cogí dos productos de belleza. Me cogí la care... La care... Cari... Queratina líquida. Hola, perdón. Me costó 2,50 euros. Esto lo tienen en las líneas de caja. Me han hablado muy bien de ella y la quiero probar. A ver qué tal me va. Y le cogí a Dorian este protector labial de factor 30 de la firma Malibu. Sí. En sabor tropical porque él sufre de dermatitis atópica. Se le seca muchísimo la piel y los labios. Está constantemente con la lengua y los dientes. Y se hace llagas. Entonces le compramos esto. Me costó 1,50 euros. Lo cogimos en primar porque lo vimos allí. Pero lo hemos visto en la farmacia. Sale casi el triple. Y es el mismo producto. Así que por eso lo cogimos en primar. Y también pequé con las mini blender de primar. A ver qué tal. Son las 3 por 2 euros. Yo tengo esta. Que la había cogido ya hace bastante, bastante tiempo. Y me ha ido muy bien. Por eso quiero probar con las otras dos. A ver qué tal. Está muy cerrado. Son bastante esponjonsitas. No pensé... La grande esta es más dura. Es tan grande es muchísimo más dura. Pero bueno. Quiero probarlas. A ver qué tamaño cogen cuando las mojen y tal. Tengo curiosidad por probarlas. ¿Qué más? Estuvimos en la farmacia. Y le cogimos... Perdón. Menos mal que no la de cristal. Le cogimos al niño. Como ya comenté antes que tiene dermatitis atópica. Le cogimos este tratamiento. Viene junto. Nos costó 15 euros. De la firma Leti A4. Es una crema facial con protección solar del 20. Y este champú. Y es para evitar... No es para protegerlo del sol. Que también lo tiene. Sino es para evitar la sequedad en la piel. ¿Vale? Le ponemos esto y después le ponemos su protector. Y va súper bien. Pero como ha tenido muchos problemas de sequedad. Que se dan de pica y demás. Pues le hemos comprado este tratamiento. Es súper súper recomendado. ¿Qué más? También estuve en Iberroche. Y volví a coger otra vez mi tratamiento. Mi crema hidratante. La Hidra Yeve Vegetal. Que hago de ir en español. Está al 50%. ¿Vale? Me costó... Que tengo aquí el ticket. 7.50. ¿Vale? Tiene los productos al 50%. Está súper bien. Y también me cogí el champú. Que no pude... Champú no. Esto es el de ducha. Que me encanta. Me encanta como huele. Ojalá... Que me chifla. Me costó 1,75. ¿Vale? Trae 200 mililitros. Y ya os he enseñado en otras ocasiones. En otro hall. Este producto porque me encanta. Y ya lo hemos usado. Toda la familia. Porque nos encanta. Y hemos pecado con él. Pero es muy, muy bueno. Estuvimos en el Mercadona y en el Hiperdino. Que son dos supermercados que hay aquí en la isla. Y bueno, en la isla y en Península creo que también está. El Hiperdino no lo tengo claro. Pero el Mercadona seguro. Le cogí este protector solar de piel para pieles sensibles. Con factor de solar más de 50. Con dosificador. Para Dorian y para toda la familia. Porque aquí hace muchísimo calor. Y volví otra vez a coger mi agua micelar. Esto ya es... Contarlos por contarlos. Cotillar, cotillar. Ah, estuve en Bodybell. Un saludo a Vanessa. Que me trató super, super bien. Estuvo la muchacha pendiente de mí. Y es dos veces que he ido por allí intentando buscar estos productos. Y nunca los encontraba. Os estoy hablando de la doble wear de Stee Lauder. He cogido el tono Shell Bay. Y bueno, voy a probarla. Y nunca la he probado. Me la han recomendado muchísimo. Tiene larga duración, pero deja un efecto natural. Tiene factor de protección solar del 10. Ya os contaré a ver qué tal. Y tenían la promoción del segundo producto al 40%. Y me llevé el corrector. ¿Vale? El corrector de ojera. Y cogí en el primer tono, en el tono 1, en el light. C1 light pone. Ahí lo tenéis. Y bueno, os digo que me salió... El precio real de la doble wear es de 34,93. Pero con el descuento se me quedaba en 25,95. Y el corrector salió de 24,26. Y el mismo se me quedó en 14,56. Está bien. Para la firma que es, tiene muy, muy buenos precios. Y después compré también un regalito. Que es para mi marido que va a cumplir años dentro de muy poquito. La semana que viene. Y también tenemos aquí una cosita para él. Que no quiero enseñarla porque es sorpresa. Y la chica, muy amablemente, me regaló dos muestritas de Lancome. De un producto nuevo que van a sacar. Es un tratamiento líquido. Es para antes del maquillaje. Para las... Me dijo que... Tratamiento alizante, potenciador de luminosidad. Es como una crema hidratante, pero súper ligera. ¿Vale? Así que la probaré a ver qué tal. Y creo que no se me queda nada. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Perdonarme si se ha hecho un poquito largo este vídeo. Intentaré que los próximos sean súper, súper cortitos. Es algo que tengo ahí en el tintero de recomendaciones. Estoy súper agradecida a todos esos suscriptores nuevos del canal. A los que llevan conmigo desde un principio. Os quiero muchísimo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Dale like si os gustó. Adiós.